Continuamos en otra cancha y bueno, las cosas que suceden en el corte son impresionantes. Bueno, Ivana, contame, estuviste trabajando. Así es, estuve en el Paraninfo de la 11 el fin de semana y fui a ver una obra fuera de serie, voy a decir, muy pero muy divertida, La Colonia del Colón, un colón que te aseguro no te lo imaginabas así. Y bueno, aquí estamos esta noche en el Paraninfo de la 11, La Colonia de Colón, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, yo soy el Capicris, verán como ya estoy listo para subir escena. ¡Miren el camarógrafo, está fuerte! Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Quiero que se presenten. Yo soy Mario Ruiz, ¿vos quién sos? Soy Pupi Flores, estamos aquí esperando, a punto de salir a La Colonia de Colón. ¡Ay, callate, Pupi, callate! ¿Tus rimas son? Son una mierda, tus rimas, Pupi. Y yo soy Pepino Velázquez y soy malo. Hola, yo soy Cirilo Paz y soy el más lindo de la demarca. ¿De qué se trata esta obra? El verdadero viaje histórico que hace Colón, porque él necesitaba urgente conseguir su colonia. Capricho de acequia. Más que la simple fragancia, magia sobre tu piel. Quiero probar que la tierra es redonda, es como un huevo. Ya me dio miedo. Y no, no. Chan, 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 chan. Prepuceo. Bueno, Prepuceo es un ser mitológico que aparece en la obra. Mariano, ¿qué tal es Prepuceo? Hermoso. Una mirada muy penetrante. Bueno, eso es la Colonia de Colón. Es una comedia para divertirnos, para que todos nos divirtamos. Que invitamos a toda la comunidad santiagueña a una obra hecha íntegramente por santiagueños. El texto está escrito por Pablo Cabanillas, la dirección es de María Elena Villalba. Y la producción también. Bueno, la muñe, está Fer, que ella es la invitada de vestuario. Es un producto hecho por santiagueños para los santiagueños. Así que están todos invitados a que lo disfrutemos. La canción no se pierda, la canción no se pierda, la canción no se pierda. ¿Pero qué vamos a hacer? La cancha preferida, capricho de acepia. Más que la sinfragalia, más que la sinfragalia. Esta obra que Giza seguro no va a faltar. No va a faltar. Pero, ¿ya está bueno el camarógrafo? No, Marce, no, Marce, te perdemos, Marce. Unos genios totales, casi lo perdí a Marcelo. Pero no, no dejé que me lo lleven a Marcelo. No, Marcelo no es de ese de, oh, no, va para ahí. ¿Marce, usted no quiere llevar? No, Marce. Pero me lo abalanzaron así, me dejaron sin cámaras. ¿Te enamoraron de Marcelo? Te enamoraron de Marcelo. No, te puedo creer. Colón, Colón y su hijo Cristobalín. Se pone colorado, Marcelo. Un beso a todos los protagonistas de esta obra, Unos genios totales. Como me heguí, si vos no tuviste la oportunidad de estar en el Paranipo, prestá atención que van a estar en Hércules. Entran a fanpage de Hércules y ahí verás el día y la hora que se va a hacer de nuevo esta obra. Me encantó. Fue un desafío ver esta obra. ¿Y vos hiciste algún desafío? Sí, por supuesto. Estuve en un desafío aquí con la pelota. Estuvimos en el Terrera después del delirio que fue el domingo cuando se consiguió mantener la categoría con Matías Pato, un hombre que está volviendo, que le ha costado mucho, fue muy duro. Ahí lo cuenta en la nota. Jugamos a pegarle al travesaño desde la línea del área grande. Fue 0 a 0. Epa, tranquilo. Yo no le pego a ninguno. ¡Ay, la gananada! ¡A ver, Pato! ¡Increíble! Oeste de la ciudad, el Terrera hoy está tranquilo, pero el domingo fue un delirio. Estamos con un hombre que no le tocó estar esta temporada. Por lesión, todos lo sabíamos. Matías Pato, un referente de Central Córdoba. Se ha sufrido demasiado, pero bueno, por suerte el domingo hemos terminado festejando todo. Se te nota también en la garganta que lo sufriste más que estando adentro, ¿no? La verdad es que creo que ha sido un poco más sufrido que el torneo anterior. En lo personal el doble, con muchas ganas de estar y no poder. Decidimos, creo que fue el único desafío que gané en otra cancha, que era pegarle al travesaño. Van a ser tres pelotas de la línea del área grande a pegarle al travesaño. Me decías que vos le vas a pegar con pique. ¿Nos dos? Vos me decías que vos picando y yo del piso de montaje, le pegamos a los dos del pique. Así no haya excusa después. Si le gano al 10 de Central, ojo, ¿eh? Esa primera de que se vaya lejos. ¡Ah! No, no va. Aquí pongo el primero y... ¡No, muy! Listo, cero a cero, ¿eh? Bueno, va usted. El tercero. El último. El último. Lejos. Ojo atrás. Lejos. Y lo tira como sobrando, porque él está convencido que no lo voy a pegar nunca al travesaño. Sí. Pero de vez en cuando... No, lejos, lejos. ¿Usted está tirando a errar? Le pregunto bien. No, no. Sí, porque da esa sensación. No, no. Sí, igual comemos el asado, igual me llevo la camiseta. Tire a pegarle, ¿ves? Ay, mirá. ¿Lo viste a Rogerio Zeny cuando le pegaba a la pelota? Histórico goleador arquero. Yo soy arquero. Bueno. En el fútbol amateur me gusta quedar arco. Pero tiro libre, Rogerio Zeny, puerta del área, ¿ves? Al medio. Mirá, abajo. Bueno, ahora sí le pego. Otra vez lejos. Ahí le va a pegar a Beleira. Último minuto. No, ¿por qué se queda corto? Y voy, el último tiro. ¡Ay, qué cerquita! Iba cayendo, iba cayendo. Ha pasado la peor parte, sin duda. Te vi sufrir mucho. Lo tomaba con tranquilidad. Confiaba mucho en Dios que las cosas pasaban por algo. Sigue siendo así. Ansioso y con muchas ganas de volver. Para devolver también un poco el cariño que me ha dado la gente en este tiempo. Bueno, voy a patear primero yo. Capaz que es eso. Le voy a dar la chance. Esto se muere en empate. No, malísimo. La agarré muy abajo. Muy abajo. Muy mal. No fue ninguna. Me da la sensación que no me quiso ganar hoy. No, no sé si. No, no sé. Es así, la verdad. Así le salió. No me ganó. Empatamos. Empaté un desafío. Eso es muy importante para mí. No perdí. Pero sí, lo vamos a hacer al asado. Y bueno, después se viene el play. Sí, después de comer. Si no, capaz que no quieres comer después. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Uno lo trata bien y después uno quiere coger. Es importante lo que veía que te pasa con Mauro Barraza. El que está empezando. Que aparte de que sos un referente para él. Más allá que no hay mucha diferencia de edad. Te haces amigo. Es lo que le digo a ellos. Si vos no te esforzás al 100% y no te sale, buscás excusas en otros. Cuando hoy tanto él como yo tenemos la oportunidad de hacer lo que amamos. Tenemos que valorarlo y aprovecharlo hasta donde nos dé el fútbol. Pasó Matías Pato en el desafío de otra cancha. Es el primer 0 a 0 que se festeja. Porque en esta cancha también se festejan los 0 a 0. Porque lo arreglamos antes. Porque él se queda con el asado. Que también voy a comer. Y que va a comer Pato. Que es el que más se ríe. No Matías Pato, sino Pato Brandán. Y nosotros vamos a tener la número 10 de esta temporada de Central Córdoba. De aquí el señor la vamos a tener en otra cancha. Muy buena la nota de Matías Pato. ¡Oh, excelente! 0 a 0 le debo el asado a Matías Pato y a Pato Brandán. Vamos a hablar en serio. ¿Cuántos asados vas viviendo? ¿No le juegues asado a Pablo? Nueve creo. ¿Usted qué sabe jugar? ¿Le gusta jugar al fútbol? Sí, me gusta. Bueno, podemos hacer un desafío por un asado. Se queda dos años más, ¿no? Total. Total, sí. Yo no lo voy a comer. Claro. Yo no lo pago yo, no lo pago yo, lo voy a comer. ¿Empezaste a qué edad a jugar al básquet? Decía a los seis. ¿A los seis años? Sí. ¿Y decidiste esto es lo que quiero para mí? Sí, a ver, uno se va dando cuenta y alrededor de los 13 años me di cuenta que quería 13, 14 años cuando empezaron a llamar a las selecciones de Capital para jugar los torneos argentinos, después tuve una selección argentina y ahí te vas dando cuenta que esto te gusta de verdad, ¿no? Bien, ahí estamos viendo imágenes de los juegos de eso, un clásico de Kimsa Olímpico en esta temporada. Transmisión de 14. ¿Cómo sentís los clásicos? ¿Cómo se viven? Bueno, son partidos distintos, no es lo mismo, ¿no? ¿Se siente más presión? No. No, no, se siente una atmósfera distinta porque la gente lo vive de otra manera. Claro. Por ahí en la calle también porque ya lo empiezan a palpitar, sobre todo en las afueras del club. Cuando van llegando esos días te dicen, hay que ganar el domingo. O sea, pero uno cuando entra a la cancha ya se olvida de todo y piensa solamente lo que tiene que hacer y se aísla de lo que pasa afuera. Bien, ahí estamos viendo otras imágenes de otros partidos. ¿Dónde fue eso? Estuve jugando a ACB en España. Ah, mirá. Estuve jugando en Obradoiro y en Santiago Compostela. Y bueno, jugué ahí, jugué en Valladolid y también en España. Creo que eso fueron nueve temporadas en Europa. Fueron nueve. Seis en Italia, una en Francia y dos en España. Y ahí ya, bueno, ya decidí. ¿Por qué te volviste? Porque habíamos tenido mucho, la verdad que el último año en Valladolid mi mujer quedó embarazada y habíamos sufrido mucho el embarazo. Tuvimos muchos problemas con los chicos. La verdad que la pasamos muy difícil y yo estaba un poco agotado. Y creía que era el momento de pegar la vuelta, de estar cerca de la familia. Y por eso decidí, resignando lo deportivo y lo económico, estar en Buenos Aires. Estar con mi familia, volver a ver a mis viejos, a mis hermanos, a mis hermanas, porque mi hermano todavía está en Europa. A la familia de mi señora y poder volver a tener un poco de mimos. No, decías que en Santiago encontraste la tranquilidad que por ahí tenías en Europa. Sí, sí. Algo muy loco cuando parece totalmente el antónimo Santiago con Europa, digamos. No, no, pero yo hablo de la tranquilidad que vos decís. Es que la familia, no tener que dar cinco vueltas para entrar el coche en tu casa. Como me pasa en Buenos Aires. Que a las ocho ya está todo encerrado. Claro, no tener el miedo de que por ahí estás parado en el coche y viene uno y te pone un revólver o una entradera. Y esas cosas, si bien yo amo a Buenos Aires y soy de ahí, y si me volví de Europa es para quedarme ahí, erradicarme ahí. Acá en Santiago vivís otra realidad. Y cuando tenés hijos chicos, eso lo valorás. Cuando hablabas del clásico de aquí que se lo vive diferente, tuviste la posibilidad de jugar otros clásicos en tantos clubes que tuviste. ¿También es diferente de parte de la gente? ¿A este lo sentiste más cercano por lo de la afuera, no por el juego? Todos tienen su particularidad. El único pará que me faltó jugar acá, bueno, me faltaron ahora que está el de Corrientes y el de Mar del Plata, ¿no? Yo creo que el más sangriento, entre comillas, o el más difícil era el de San Nicolás. Que ahí se vivía, ya era una guerra. Porque tenías que ir con custodia, se hacían conferencias de prensa para concientizar a todo el mundo de que era un partido de básquet. En definitiva es eso, no es nada más que un deporte. Pero acá se vive la pasión, la parte que yo viví el Kimsa campeón del año pasado. Y nosotros, estando en nuestro auge, en nuestra temporada histórica, por ahí esta temporada fue distinta a lo anterior. Así que lo vivimos de una manera intensa, ¿no? Ahí te vemos festejando, ¿sos siempre? ¿Sí o no? Porque en el olímpico no se te veo tanto así. No, hay veces que sí. Depende del partido, depende del momento. Este año también lo he hecho, pero depende de los momentos. Creo que hay momentos en que uno necesita, sábelo ya con muchos años, como dijo Olivia en la presentación. ¿Cómo haces para contenerte cuando el árbitro cobra cosas que no son? Y te da así esa rabia y te tenés ganas de... Y es difícil. Es complicado, ¿no? Ya me conocen todos los árbitros. A mí me pasa algo muy loco porque la mayoría de los árbitros de liga me dirigen desde que tengo... Los de Buenos Aires me dirigen desde que tengo 14 años. Claro. Porque yo debuté en primera con 13 años en Buenos Aires, 13, 14 años, y ya dirigí a San Pietro, Esteves, Rodrigo. Y tengo una confianza con ellos. Son como tus padrinos. Y vienen directamente y me dicen, ni se te ocurra abrir la boca y siguen caminando. Y después le digo, ¿te equivocaste? Sí, pero no abra la boca. Me dicen que no me hagas putear. Entonces, uno también con la relación que tiene, a veces tiene que morderse la lengua. Ah, dice que la mata a la mujer que grite. Las mujeres son independientes. Las mujeres de los jugadores son la barra brava, digamos. Porque estaba Eloisa, tu señora y las otras chicas más ahí. Bueno, a Eloisa le mandamos un beso grande porque también nos ayudó un poquito. A ver, Torquita, poneme una musiquita. ¿Hasta el amanecer o no? Ah, Daría y Maluma, me encanta. Y con eso nos vamos a una pequeña pausa. No te muevas, que hay mucho más en esta noche en otra cancha. Claro que sí.